Señor Perdiguero, esté atento porque de la mayoría de las cosas que le voy a decir a la señora Fernández también van un poco para usted, porque usted fue parte del equipo de gobierno del Partido Popular entre los años 2007 y 2015. Señores y señoras del Partido Popular, bienvenidos, bienvenidos. Por fin ustedes se suman a la petición de la apertura del aparcamiento disuasorio en el hospital. Les estábamos esperando desde hace casi diez años, desde hace casi diez años, desde el 2008, octubre concretamente, cuando fueron ustedes los que pusieron las vallas en aquel solar e impidieron que los cientos de coches que ya aparcaban allí de manera precaria, pero como aparcan de manera precaria en la avenida Reyes Católicos o como aparcan de manera precaria en la avenida de Navarrondán, pudiesen hacer uso de un espacio gratuito, bien como intercambiador hacia el metro o bien como usuarios del hospital. Bueno, en realidad no, porque ustedes cerraron aquel aparcamiento precario disuasorio precisamente porque se abría el aparcamiento de pago privado del hospital. Y a petición de la empresa ACCIONA, ustedes prefirieron ceñirse y plegarse a las peticiones de una empresa privada que iba a hacer negocio con el aparcamiento en lugar de permitir un uso precario, pero social, abierto y gratuito para que los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes y de otros municipios que venían a coger el metro pudiesen aprovechar ese espacio. Fueron ustedes los que cerraron aquel aparcamiento. Por dos veces, Izquierda Independiente les pidió que pusieran en marcha un aparcamiento disuasorio en sendas mociones en el año 2008 y en el año 2009. Esto que ustedes están pidiendo lo pedimos nosotros hace nueve años. ¿Qué votó el Partido Popular? En contra. En contra por dos veces. ¿Permitieron ustedes que la Comunidad de Madrid se fuese, permítanme la expresión, de rositas? Está recogido en las actas de este Pleno cómo la Comunidad de Madrid tenía que haber invertido en San Sebastián de los Reyes el dinero destinado al acondicionamiento de aquella parcela. Porque en esa parcela, que es donde se hicieron los acopios de materiales para la obra de Metro Norte, la Comunidad de Madrid tenía que haber restituido la parcela a su estado original. Varios, muchos miles de euros que tenían que haber invertido para desmontar las plataformas, para reponer el arbolado, para recuperar aquella parcela. ¿Qué se hizo desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes? Se les pidió. No hagan ustedes eso. Vamos a aprovechar aquellas plataformas. Vamos a convertir eso en un aparcamiento disuasorio. Pues bien, ni lo uno ni lo otro. No se gastaron ni un duro. Está recogido en las actas de este Pleno. El Partido Popular reconoce que la Comunidad de Madrid no se ha gastado ni un euro en la reposición de aquella parcela, que sigue siendo como un resto de obra, con restos de obra, pero que ustedes cerraron y permitieron que la Comunidad de Madrid no invirtiese en San Sebastián de los Reyes lo que tenía que haber invertido. Y, por supuesto, no lo hicieron pensando en un hospital, en un aparcamiento disuasorio para el hospital. Cada vez que Izquierda Independiente ha visitado el barrio de Edesa Vieja, y han sido unas cuantas veces, hemos venido a este Pleno a trasladar, entre otras, las demandas del aparcamiento disuasorio junto al hospital y al metro. En 2010, en 2012, en 2014, en 2015, en 2017. Lo hemos hecho, lo hemos puesto aquí encima de la mesa, está en las actas. Ustedes siempre han dado la callada por respuesta. En resumen, bienvenidos, señores y señoras del Partido Popular, a la petición de un aparcamiento disuasorio después de diez años, lo cual, evidentemente, no les deja a ustedes en un buen lugar a la hora de criticar que otros se estén demorando, lo cual es cierto, en poner en marcha ese ansiado aparcamiento. Esto con respecto al punto número uno. Con respecto al punto número dos, señora Fernández, la que pide la mejora de las líneas de autobuses interurbanas, algo que, por cierto, también Izquierda Independiente lleva tiempo reclamando, entre otras cosas, por eso votamos en contra de aquella modificación de crédito que quitaba dinero de la partida de transporte público para llevarla a festejos. Ustedes, entonces, se abstuvieron, ni siquiera votaron en contra. Pues nosotros, desde entonces, venimos pidiendo mejoras en las líneas de autobuses interurbanos. Unas mejoras que, y esto es quizás lo más sorprendente de este cruce de hechos y de relatos y de cambios de criterio, llega a su punto más alto el miércoles pasado, cuando ustedes presentan la moción. Recordemos una cosa, ya se ha dicho aquí, la competencia de las líneas interurbanas no es del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, es del Consorcio Regional de Transportes, es decir, de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular y el apoyo de Ciudadanos. Es cierto que el Ayuntamiento tiene capacidad para negociar un convenio, para mejorarlo, etcétera, etcétera. Pero, al final, la competencia es de la Comunidad de Madrid. Pues bien, el miércoles, ustedes, a las once de la mañana, presentan en San Sebastián de los Reyes una moción en la que piden mejorar las líneas interurbanas de San Sebastián de los Reyes. Y antes de dos horas, su propio partido en la Comunidad de Madrid, en el debate sobre los presupuestos regionales, vota en contra de una enmienda que pide mejorar las líneas interurbanas de la Comunidad de Madrid, entre ellas, específicamente reseñada la línea 158 de San Sebastián de los Reyes, que une Tempranales con un solar en Pinar de San Martín, porque no tiene una conexión decente con la capital. Esto es así. En menos de dos horas, el Partido Popular ha dicho una cosa en San Sebastián de los Reyes y la contraria en la Comunidad de Madrid. Claro, a uno se le queda cara de juernes o de no sé qué, porque no es entendible que vengan a exigir aquí algo que es competencia autonómica y que sus propios compañeros que mandan en esa autonomía votan en contra de lo mismo. En fin, repongámonos de este momento, Chicho Terremoto, quedémonos con el literal de la moción. Como digo, ustedes votaron en contra de mociones muy similares cuando las trajo Izquierda Independiente hace casi diez años. Nosotros creemos que es necesario poner en marcha el aparcamiento disuasorio. Lo creíamos entonces, lo creemos ahora, y por eso nosotros sí vamos a apoyar su iniciativa. Muchas gracias.